Bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos nosotros, esperando que esa transmisión que va a escuchar pueda llegar a muchos oídos y puedan ser edificados con esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga de una manera especial, de una manera sobrenatural. No hemos podido transmitir en vivo el día miércoles y jueves de la semana pasada, no pudimos transmitir. Tuvimos mucho trabajo en la obra de Dios. Lamento no poder estar con ustedes y les ofrezco una disculpa por no poder comunicarlo también a tiempo, ya que surgieron compromisos de última hora, pero así es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es fatigado muchas veces. Somos humanos, somos carne y nuestra humanidad se cansa, nuestra carne muchas veces se agota. Y no por estar paseando, no por estar malgastando el tiempo en cosas que no edifican a nuestra vida, sino porque estamos también trabajando en la obra de Dios. El llevar un ministerio de pastorado es mucha responsabilidad, es mucho trabajo y es lo que hemos estado haciendo. Llevando palabra de Dios, mensaje de Dios. Estoy a cargo de dos obras. Ahorita en la actualidad Dios me tiene encargado de dos obras. Una en el Estado de México y otra en Cuernavaca, Morelos. En Cuernavaca, Morelos. Y es mucho el trabajo que tenemos, es mucho el compromiso, mucha responsabilidad. Pero en verdad lo digo con todo corazón y Dios lo sabe, que para mí es un honor servir en la obra de Jesucristo. Es algo que no lo hago solamente por costumbre o que sea una carga para mí. Yo lo hago porque estoy enamorado de Jesús y de su obra. Y yo amo el trabajar para Dios. Yo lo único que le he pedido al Señor es que me dé fuerzas para predicar su palabra. Lo único que le he dicho al Señor, dame fuerza Jesús. Dame vida para predicar tu palabra Señor. Es lo que yo anhelo en esta tierra, llevar tu palabra a Jesús, compartir tu palabra, trabajar para ti, ganar almas, ver a los enfermos sanarse, ver a los cautivos ser libres. Es lo que me apasiona, es lo que me enamora más de Jesús. Cuando vidas vienen a Jesús, cuando los cautivos son libres, bendito es Dios. Cuando los enfermos son sanados y yo escucho que han sido sanados y nosotros hemos sido el instrumento que el Señor utilizó para mostrar su gloria en aquel o en aquella persona. Para mí, eso, para mí, para mi vida, eso, eso me edifica y eso me llena más de gozo, más de valor y me enamora más de Jesús. Y lo único que le digo a Jesús es dame fuerza Jesucristo para yo poder seguir predicando tu palabra. Miren, ahorita ya son casi las doce de la noche y vamos a empezar esta transmisión en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a empezar a orar en el nombre de Jesús y yo quiero orar por, para pedir misericordia por nosotros, por nuestras naciones, por nuestra familia, por esta humanidad, por los pastores, por el pueblo de Jesucristo. Yo quiero orar para pedir especialmente misericordia al Señor. Vamos a unirnos en esta hora para pedir misericordia. Usted va a pedir misericordia por su nación, por su estado, va a pedir misericordia por su familia. Vamos a pedir misericordia por México en el nombre de Cristo Jesús. Ponga allí en su comentario el nombre o ya sea una imagen de su nación. ¿Cuál es su nación? Para empezar a aclamar misericordia. Bendito es tu nombre o ya sea una imagen de su nación. Bendito es Jesús, aleluya. Poderoso es el Cordero de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Alabado sea Jesús, aleluya. Bendito es Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma alaba a Jesús. Yo adoro al Cordero de Dios. Oh, santo es tu nombre, Jesús. Vamos a orar por nuestra nación. Vamos a orar por México. Vamos a orar por todas las naciones de donde nos están viendo. Ahí dice Carmen Adela Sarén. Vamos a orar por Honduras, por Italia. Vamos a orar por Colombia. Bendito es Dios. Alabado sea Jesús. Vamos a orar por todos los estados. El estado de Oaxaca, por Chiapas, Chihuahua, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, Honduras. Honduras. Nuevamente, Honduras. Aleluya, mi alma alaba a Jesús. Mi alma alaba a Jesús. Sabemos que ya estamos a minutos de entrar. A 19 de septiembre de este año 2023. Miren, mis hermanos, yo no digo qué va a pasar. Yo no sé si lo, si va a pasar. Pero lo que sí sé que hay que clamar por México. Porque si usted no sabía, estas fechas para México son muy emotivas. Porque los 19 de septiembre prácticamente no ha sido casualidad que han temblado aquí en México. Precisamente los 19 de septiembre. Y yo no digo que va a temblar. No sé si va a temblar. Solo Dios sabe si esta tierra será sacudida ahora este año del 19 de septiembre. Pero hay que clamar misericordia. No nos cuesta clamar misericordia. Esperando que no vayan a decir, no, Diego Ortiz profetizó que el 19 de septiembre va a temblar. Y vayan a sacar un fragmento de esto que he dicho. Y vayan a decir que yo dije que va a temblar el 19 de septiembre. No, yo no lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero sí han temblado muchos 19 de septiembre aquí en México. Y el 19 de septiembre del 2017 fue uno de los más fuertes. El 7 y el 19 de septiembre del 2017 fue uno de los más fuertes. Donde fue sacudido todo México. Bendito es Dios. Y lamentablemente murieron muchas personas. Hay que clamar por nuestras naciones. Hay que pedir misericordia. No nos cuesta pedir misericordia. Hay que clamar por nuestra familia. Hay que clamar en el nombre de Jesús. Que el oído de Dios se incline. Que el rostro de Dios nos mire. Y Él pueda tener misericordia de todos nosotros. Aleluya. Que mire mi hermano. En estos tiempos están viendo tantas cosas fuertes. Que aleluya. Yo me estremezco. Porque realmente esto anuncia la venida ya de nuestro Señor. Y dulce Jesús. Pero estamos viendo últimamente. Enfermedades. Pandemias. Salir. A brote. Multiplicarse. Alabado sea Jesús. A brotes. Muchas pandemias. Enfermedades extrañas que están saliendo. Pero el único que nos puede librar de esas enfermedades. Es el eterno Dios Yahweh. Es el eterno Dios Elohim. Como dice su palabra en el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Y esa palabra es para ti que crees en Dios. Para ti que vives en santidad. Para ti que te aferras a Dios. Aleluya. Oh, saquí, amán, daraba y quén, daraba y soa. Hoy, Padre, en esta hora empezamos a aclamar en el nombre de Jesús. Oh, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado. Hoy sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino. Señor, aleluya. Hágase tu voluntad. Así como en el cielo. Así en la tierra. Santificado sea tu nombre. Oh, Señor. Porque día con día, Señor. Manchamos, ensuciamos esta humanidad. Señor, pisotea tu nombre. Señor amado. Por eso tu palabra dice santificado sea tu nombre. Porque el hombre día con día ensucia tu nombre. Pisotea tu nombre. Padre, mancha tu nombre con el mal testimonio. Pero hoy clamamos misericordia, Jesús. Hoy clamamos misericordia, Jesús. Primero te damos gloria. Te damos honra a ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Tú que estás en tu trono lleno de gloria. Lleno de poder, de majestad. Mi alma te alaba, Jesús. Cubre mi vida con tu sangre poderosa. Desde la cabeza hasta la planta de mis pies, Señor. Desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies, Señor. Sea cubierta mi vida en el nombre de Cristo, Jesús. Cubre mi vida. Cúbreme, Señor, con tu sangre preciosa. Oh, poderoso Jesús de Nazaret. Cúbreme con tu sangre preciosa, Jesús. Cubre mi familia. Cubre mi casa. Cubre, Señor, todo mi territorio, Padre. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Amado Jesús, nos cubrimos con tu sangre preciosa. Amado Señor, alabado es el nombre de Jesús. Tú conoces nuestra vida. Usted conoce nuestro caminar. Poderoso Señor, usted sabe lo que pensamos. Usted sabe nuestra necesidad. Usted sabe lo que está en nuestro corazón, Señor amado de la gloria. Pero hoy me uno, Padre, con muchas naciones, con muchos hijos tuyos de diferentes naciones. Me uno, Señor, para aclamar misericordia, para aclamar clemencia, Señor amado. Porque tú tendrás misericordia del que tú quieras tener misericordia. Te pedimos perdón si en algo te hemos fallado. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido en algo, si hemos lastimado tu corazón en algo, si hemos sido desobedientes, Padre. Perdónanos, ten clemencia, ten misericordia, amado Jesús, aleluya. Guárdanos de toda obra de las tinieblas. Guárdanos de toda obra de maldad. Alabado sea tu nombre. Poderoso Cordero, poderoso Jesús, Padre. Yo sé que cubres mi vida, Señor. Yo sé que cubres la de mi familia, amado Señor. Yo sé que cubres mi casa, que tú mi casa, que mi familia está cubierta con tu sangre poderosa, Señor amado. Alabado sea tu nombre, Jesús, aleluya. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te invito, te invito a sentarte conmigo, te invito a escuchar esta oración, Espíritu Santo. Te invito a mi casa, invita al Espíritu Santo ahí donde estás, tal vez ya acostado, a punto de descansar, a punto de dormir. Ahí donde estás, tal vez cenando, tal vez regresando del trabajo, muchos tal vez despertándose a esta hora. Tal vez muchos ya van para el trabajo, porque yo sé que en su país es otro horario. Yo no sé qué es lo que estás haciendo, pero invita al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, visita mi casa. Espíritu Santo, visítame. Ven, camina conmigo, Espíritu Santo. Ven, camina conmigo, Espíritu Santo. Mira, Señor, hay un pueblo que se ha unido conmigo para que tu rostro se voltee hacia nosotros, Señor. Oh, racanda mía, alaba y kenda, alaba y sotenía. Padre, para que tu oído se incline a nosotros, porque como humanos, como pueblo, como humanidad, te hemos fachado. Hemos lastimado tu corazón, Jesús. Pero vuélvenos a mirar con compasión. Vuelvenos a mirar con misericordia, Jesús. Oh, Señor, tu palabra es verdadera, viva y eficaz. Tu palabra dice que todo lo que pidieres al Padre en tu nombre, eso será hecho. Tú lo harás, Señor. Y hoy pedimos al Padre en el nombre de Jesús, clemencia, misericordia. Pedimos que, oh, el Padre Jehová, el Padre eterno Yahweh, el Padre eterno Elohim, el Padre Shaddai, el que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, también esté con nosotros y nos escuche. El Dios de Israel nos escuche, escuche nuestra plegaria, escuche nuestro clamor y Él pueda tener misericordia. Oh, Raja, oh, Raja, 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 o Raja, o Raja, de misericordia. Rajen misericordia, rajen misericordia, rajen misericordia, rajen ten misericordia, ten clemencia, escucha nuestra plegaria Jesús, escucha nuestro clamor Jesús Ten misericordia de mi vida Jesús, clama misericordia por tu propia vida, ten misericordia de mi vida amado Dios Ten misericordia Jesús, ten misericordia Padre eterno, ten misericordia Espíritu Santo, ten misericordia amado Dios de la gloria, ten misericordia Míranos con compasión, míranos con misericordia, míranos con clemencia Señor me unido a este pueblo que también te ama, que también te adora Para que tengas misericordia de nosotros, rajen misericordia, rajen misericordia, ten misericordia de mi vida Jesús Tú sabes que te amo, pero a veces tal vez te ofendemos, a veces sin darnos cuenta te fallamos, consciente e inconscientemente Pero si en algo te estamos fallando, perdónanos oh Dios, perdónanos Señor, perdónanos oh Padre ten misericordia de mi vida Que mis caminos sean caminos rectos Señor, que no camine por caminos de muerte Jesús Padre que no camine por caminos de oscuridad, sino camine por caminos rectos Si no camine por caminos rectos Señor, bendito es tu nombre Jesús, que yo camine por caminos verdaderos Jesús Direccióname Espíritu Santo, guía mis pasos, guía mi caminar Espíritu Santo Guía mi Jesús, guía mi Jesús, guía mi Jesús, guía mi Jesús, guía mi Señor, dirígeme Espíritu Santo Yo quiero hacer tu voluntad, quiero vivir en obediencia Señor, quiero vivir en obediencia Señor Quiero hallar gracia delante de tus ojos, que cuando yo clame Señor, tú me escuches, tú atiendas a mi voz Jesús Ten misericordia de mi vida Jesús, ten misericordia Jesús Porque yo sé Señor, que en aquel día final, muchos te dirán Señor, en tu nombre profetizamos en tu nombre Hablamos en lengua, en tu nombre Señor, reprendimos demonios en tu nombre Hicimos tantas obras, pero tú les dirás apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco Vi que entrará a tu reino, solamente el que hace tu voluntad Y yo quiero hacer tu voluntad en esta tierra Jesús Tú sabes que mi pasión es trabajar por ti Tú sabes que lo que más anhelo es trabajar para ti Jesús Tú sabes lo que más anhelo es servirte en gran manera Jesús Tú sabes Señor, que mi pasión es trabajar por tu obra, que yo amo tu obra, que yo amo trabajar para ti Que aunque a veces me siento agotado, débil físicamente Señor, me siento débil y agotado Pero mi espíritu está fortalecido, mi alma está fortalecida Pero a veces como humanos nos sentimos Padre, débil físicamente, así en mi sentido muchas veces Pero sabes Señor, que lo que yo te he dicho en mi corazón, solo dame fuerza y vida Para trabajar para ti Jesús, para trabajar para ti Jesús en tu obra Porque eso es lo que anhelo Jesús, trabajar para tu obra Porque eso es lo que yo quiero Jesús, porque me gozo ver almas venir a ti Señor Me gozo ver almas ser libres Padre, me gozo Jesús Ver Señor jóvenes venir a tu presencia Me gozo ver Señor almas venir a tu reino Señor Porque tu mandato fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura Prediquen el Evangelio a toda criatura Señor Porque hay tanta necesidad en esta tierra Señor Hay jóvenes necesitados, hay jóvenes en la drogadicción, en el pecado A punto de suicidarse Señor Y yo Padre me gozo cuando hay un joven que viene a través de tu palabra Y abandona el camino de pecado, el camino de tiniebla, el camino de oscuridad Señor Las sendas de maldad las abandonan y el espíritu de suicidio huye de ellos Y ellos vuelven a tener una nueva esperanza en su vida Señor Yo me gozo de ver jóvenes ser librados de la muerte del suicidio Oh Santo Jesús, jóvenes salir de la soledad Porque Padre solamente somos instrumentos delante de ti Padre amado, siguemos usando como un instrumento, como un vaso Para que más almas se acerquen a ti, para que más jóvenes sepan que en Jesús hay esperanza Que en Jesús hay libertad, que en Jesús hay salvación Que en Jesús hay salvación, hay sanidad Aleluya Oh Señor Jesús Oh Jesús de Nazaret Oh Jesús de Nazaret Te pido por esas almas que están en los hospitales Sin salida, sin esperanza, sufriendo Ten misericordia, pido misericordia por ellos Levanta obreros y llévalos a esos hospitales Aquellos que se encuentran en sufrimiento y en dolor Y ellos puedan tener una esperanza más Y ellos reciban un milagro en el nombre de Jesús Ellos reciban una sanidad en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ten misericordia de ellos Jesús Ten misericordia mi maestro de ellos, del enfermo Sánalo de allí Señor, levántalo Jesús Dale vida mi Jesús, aleluya Dale vida mi Jesús, santo Jesús Santo es tu nombre Padre misericordia Clemencia Señor Te lo pido mi maestro, mi rabí, mi amigo Tú eres mi amigo y yo te lo pido Oh ricanda mi que te inemindaraba y quente Misericordia Señor Pide misericordia al Señor por tu familia Dile Señor de misericordia Por aquel familiar que no ha venido a tus pies, a tus plantas Ten misericordia Jesús Libra mi familia de la muerte, dile al Señor Libra mi familia de la muerte Todo plan de luto, toda sentencia de muerte, de luto Se destruye de mi casa, de mi familia, de los míos Rahen, Rahen, Rahen Elohim, Rahen Shaddai, Rahen Yahweh, Rahen Yahweh, Rahen Yahweh, Rahen Oh Dios, Jehová de los ejércitos por mi familia Mi rama Shekenda, Rihanda Vaikenda Misericordia Señor Misericordia por mi familia Libra nuestra familia Señor De la muerte, de todo accidente Aleluya en el nombre de Jesús De toda enfermedad de muerte Ten misericordia de mi familia Aleluya Clama al Señor por tu familia Clama misericordia al Señor por los tuyos Yo clamo por los míos en el nombre de Jesús Misericordia Clamo por los míos Clemencia Pongo un manto de cobertura Un manto de protección sobre mi casa Sobre mi familia Cordero de Dios Un manto de cobertura Un manto de misericordia Un manto de protección Aleluya Dice el Señor Pide que pongas escudos de protección Sobre tu vida y sobre los tuyos Dice el Señor Pide, pide escudos de protección Aleluya Iquíndaraba y quenda Maikíanama y quendara Isoa Eri maikanda Iquida Kanda Lía ikía Maia Soketene Beya Kinda Iquía Mayakía Mayakía Maya Sikendeme Ikanda Araba Ikía Arama Ikenda Ikenda Araba Ikire Beya Kía Arabais Soa Dice el Señor, pide que ponga. Dice el Señor, escudo de protección sobre ti, sobre tu familia. Bendito es el nombre de Jesús, porque lo que está aún por desatarse en esta tierra, pronto se va a desatar. Dice el Señor, aleluya. Lo que tus ojos han visto, humanidad, se queda corto a lo que pronto será desatado en esta tierra. Dice el Señor, aleluya. Pestilencia, aleluya. Tus ojos todavía no han visto pestilencia como la que viene, dice el Señor. Anda, quitaraba y soja, maya. Quedaraba y quitaraba y soja. Pide protección desde ahora. Pide protección antes de tiempo. Pide escudo de protección sobre ti, sobre tu familia, como dice mi palabra en el libro de Efesios. Aleluya. Pide el escudo de la fe, para que sean apagados dardos del fuego del maligno. Para que tu vida esté cubierta. Andaraba y kendaraba y simalaya. Yo pido en el nombre de Jesús, escudo de protección sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis padres, sobre mis hermanas, sobre todos los míos, sobre toda mi familia. En el nombre de Jesús, sobre mi casa, sobre mi territorio, en el nombre de Cristo Jesús. Mi alma alaba a Jesús, mi casa tiene la protección de Dios, oh, aleluya, el Señor me mostraba escudos, 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 alabaya, kendara, baiso, oh, dice el Señor, pide escudos de protección sobre ti, sobre tu familia, aleluya, yo pido esos escudos de protección, pido esos escudos de protección en el nombre de Jesús sobre mi vida, sobre mi familia, ay, sama, kendara, baiso, jitarama y kendara, en el nombre de Jesús, aleluya, mi alma alaba al curdero, mi alma alaba a Jesús, el poder de Dios, aleluya, se mueve, se mueve, se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de mi Cristo Jesús, se mueve el poder de mi Jesús, se mueve el poder de mi amado, aleluya, mi alma alaba a Dios, mi alma bendice a Jesús, no dejes la oración, dice el Señor, no dejes la oración, aleluya, no dejes el clamor, dice el Señor, no dejes el clamor, porque todas las oraciones que hacen mis hijos, dice el Señor, llegan delante de mi presencia, llegan delante de mí, pero en este tiempo hay mucha oposición en los aires, hay mucha oposición en el segundo cielo, en el cielo de las tinieblas, hay mucha oposición, porque ahí se encuentran rangos grandes de demonios, de potestades, que impiden que las respuestas lleguen a mis hijos, dice el Señor, que lleguen a mi pueblo, que lleguen a mis siervos, que lleguen a mis pastores, que lleguen a mis ministros, que lleguen a mis intercesores, ahora sea quitada toda oposición, no dejes de exclamar, no dejes de interceder, aleluya, porque las oraciones llegan delante del santo Dios de Israel, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, mi alma lo alaba Jesús, se quebranta toda obra de maldad de mi familia, de mi casa, dile al Señor, quebranta toda obra de maldad, toda maldición de la primera a la cuarta generación, mi familia está cubierta con la sangre de Jesús, tiene el sello del Espíritu Santo, y nada les tocará, aleluya, nada les tocará, porque mi Jesús ha escuchado este clamor, dile, 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 dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, que mi oración se eleve al trono de la gracia del Padre, que mi oración se eleve y llegue al trono de la gracia del Padre, oh bendito el Cordero, bendito el Santo de Israel, que mi oración llegue delante del trono del Padre, delante del trono del Rey, amarre, canta, vía, kenda, y kenda, arabaiso, kenda, y toda obra de las tinieblas, cae por tierra en el nombre de Jesús, de mi familia, de mi casa, de mi vida, toda obra de enfermedad, todo yugo de esclavitud, se pudre a causa de la unción del Espíritu Santo, se pudre a causa de la unción del Espíritu Santo, toda obra de maldad se destruye, ahora cae por tierra en el nombre de Cristo, Jesús, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, ninguna enfermedad, ninguna plaga, ni mortanda tocará mi vida, mi familia, mi casa, díselo al Señor porque yo pido misericordia, clamo misericordia, pido misericordia, clamo misericordia, clamo misericordia, oh, mi alma, alaba Jesús, oh, mi alma, alaba Jesús, aleluya, poderoso Jesús, aleluya, mi alma, alaba Jesús, aleluya, oh, poderoso, 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 el Espíritu Santo se mueve con libertad, el Espíritu Santo se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, oh, poderoso Señor, yo sé que te paseas, que te mueves, que estás peleando por nosotros, alabado en nombre de Jesús, que estás peleando por tu pueblo, bendito en nombre de Jesús, Él está peleando por nosotros, por mi familia, por tu casa, tu familia que no ha venido a Jesús, clama por ellos, dile Jesús, que mi familia pueda venir a tus pies, mi Jesús, que mi familia pueda venir a tus pies, mi Jesús, ten misericordia, ten misericordia, inclina tu oído, inclina tu oído y ten misericordia, Señor, te pedimos por todas las naciones, en especial te pido, Señor, por mi nación de México, tú sabes que mi nación de México ha volteado su rostro a ti, tú sabes que mi nación de México ha volteado sus espaldas a ti, tú sabes que esta nación, su corazón no tiene inclinado en tanta brujería, en santería, en hechicería, pero yo te pido por México, mi Jesús, mi Jesús, yo sé que me escuchas, Señor Jehová, yo sé que tu oído está inclinado, altísimo, y yo sé que no puedo quitar tu mano, Señor, yo sé que tú has marcado juicio para México, no sé cuándo, pero tú lo has marcado ya, ha marcado sentencia para México, Señor, y tú me lo hablaste hace tiempo atrás, hace cinco años atrás, tú me lo hablaste que esta nación de México se movería como un borracho, que temblaría tan fuerte, y no sé cuándo, pero yo sé que pronto sucederá, donde muchos morirán, y este juicio será como nunca antes en la historia de México, yo no puedo quitar tu mano, pero sí puedo pedirte misericordia por mí, por los tuyos, por tus hijos, y sólo pido clemencia, pido misericordia por mi nación, que mi nación se vuelva a ti, que mi nación se vuelva a ti, Cordero, que mi nación te vuelva a mirar a ti, Samaya, Kitaraba, Isoquende, oh, poderoso Papá, misericordia, que este pueblo de México entienda que tú lo estás llamando, que tú lo amas, Jesús, que tú lo estás llamando a ti, a tu presencia, pero te pido misericordia, y que cuando la tierra sea sacudida en mi nación de México, yo y mi casa seamos guardados en el hueco de tus manos, y ningún cabello nos toque este juicio que viene para esta nación, ten misericordia de tu pueblo, de mi vida, ten misericordia, Señor, de los templos cristianos que te buscan, que ninguna pared sea cuarteada, esté agrietada, no, Señor, pon ángeles en mi casa, ángeles, Señor, en el templo, en los templos que de verdad te buscan, en el templo, Santidad Jehová, en el templo, Señor, casa de milagros, cabot, en los templos tuyos, oh, Sakitaraba y Kenda, Riva Baisa Baba y Kenda, guarda a tus siervos a los pastores y ten misericordia, guarda a tus ministros, a tus evangelistas, a tus misioneros, guárdalos, Padre, a todos tus hijos, de todo lo que aún viene a esta tierra, ten misericordia, ten clemencia, guárdanos en el hueco de tus manos, amado Dios, amado Jesús, guárdanos, poderoso Señor, oh, mi Dios de la gloria, todas las naciones sean guardadas en tus manos, solo los que, Padre, te busquen y te sirven, Padre amado, ten misericordia, ten misericordia, sé que hay juicios decretados para muchas naciones, y yo no puedo estar en contra de tu voluntad, o pedir en contra de tu voluntad, pero si puedo pedir misericordia, si puedo pedir clemencia, si puedo pedir, oh, Raje, oh, puedo pedir misericordia, Amay Shekenda, Yeshua Hamashia, Yeshua Hamashia, Yeshua Hamashia, puedo pedir misericordia, Señor, ángeles están acampando alrededor de tus hijos, ángeles están acampando alrededor de tu pueblo, ángeles están acampando alrededor de tus hijos, de las casas de tus hijos, Señor, ángeles están acampando alrededor de las casas de tus hijos, poderoso Jesús de Nazaret, poderoso Jesucristo, Aleluya, aleluya Yo sé que mi oración está subiendo como un incienso Delante de tu trono, Dios eterno Ay, santo, delante de tu trono, oh poderoso Señor Mi oración está subiendo delante de tu trono de poder y misericordia Delante de tu trono de misericordia Mi oración está subiendo, eterno Dios Eterno Dios, eterno Dios, eterno Dios Bendito es el nombre de mi Jesús Poderoso es el nombre de Jesús Poderoso es el nombre de Jesús Perdónalo Señor, perdona mi nación Perdona Señor mi pueblo, mi nación Perdónalo Señor, perdónalo Jesús Porque yo sé que mi nación es profética para estos tiempos Yo sé que de mi nación se levantarán Grandes evangelistas de los últimos tiempos Que de mi nación brotará un avivamiento Y ese avivamiento correrá como un río Que lleva mucha fuerza, que lleva mucha agua Y ese avivamiento entrará a más naciones Que mi país será el centro de avivamiento Para muchas naciones Señor Yo lo sé que el escudo de la bandera de mi país Es profético, es profético ese escudo Señor Esa águila representas tú Señor Y esa víbora, esa serpiente que tiene esa águila en sus garras Debajo de sus pies Señor es el enemigo Y tú tienes al enemigo debajo de sus pies Y que tú has peleado por esta nación Padre Oh Señor y esos colores de mi bandera Verde, blanco y rojo son proféticos También Señor, oh Señor la paz, la santidad Y tu sangre derramada por esta nación Gracias Jesús porque sé que mi oración está llegando Delante de tu trono de poder Delante de tu trono de misericordia Gracias Jesús que tu misericordia se mostrará Que tu misericordia se mostrará Que tú tendrás clemencia, misericordia, gracia de nosotros Gracias de tus hijos, gracias de tu pueblo Gracias Señor Jesús, gracias Jesús Mi vida está en tus manos La de mi familia y la de mi país está en tus manos Guárdanos Padre, Hijo y Espíritu Santo En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús Que hallemos gracia delante de tus ojos Que hallemos misericordia delante de tus ojos Amado Dios, amado Cordero, amado Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Yeshua, Hamashia Gracias eterno Dios Amén y Amén Gloria a Dios mis hermanos Hemos llevado a cabo este Tercer cuadro de oración que hemos hecho ya Primero Dios el día de mañana Tengamos el tiempo de poder llevar ya El cuatro cuadro de oración Ahorita estamos ya en el tercero Aquel que no ha visto el primero y el segundo Lo puede buscar a través de los videos pasados El primero, el segundo, este es el tercero Y pues esperando que siga comunicándome con ustedes Sigamos platicando, hablando de los tiempos finales que vivimos Y sigamos en intercesión Que es muy importante el orar Es muy importante clamar en el nombre de Cristo Jesús Es muy importante la oración Me decía el Señor hace un rato no suelten la oración Sigan clamando, sigan orando Sigan orando El Señor nos pide mucha oración Nos pide que sigamos clamando Que sigamos pidiendo misericordia en el nombre de Jesús Sigue pidiendo misericordia Bendito es Jesús El Señor me hablaba Pidan escudos de protección sobre nosotros mismos Y sobre los nuestros Pidamos decía el Señor Escudos de protección Escudos de protección Yo podía ver en visión Escudos que se formaban Y el Señor me hablaba y me decía Pidan escudos de protección ¿Por qué? Porque lo que han visto ahorita en ese tiempo en la tierra No es nada lo que sus ojos verán Más adelante desatarse sobre esta tierra Es un aviso Que vienen más cosas fuertes Para esta tierra Pestilencia, mortandad Muerte sobre toda la tierra Pero pidamos escudos de protección Y no dejemos la oración Porque el Señor Tendrá misericordia de nosotros Y de los nuestros Porque el Salmo 91 Es para nosotros Sus hijos como promesa Que Dios me los bendiga Y que el Señor me los guarde En su poderosa mano Bendiciones Shalom, shalom Y que el Señor me los bendiga Y que el Señor me los bendiga Y que el Señor me los bendiga